... ... Nuevamente, está aquí la Confederación Nacional del Trabajo para elitaros que hay que mantener un coñón áctil y combate con este local llamado el imperfecto para la, para la ¡Paga lo que debes! ¡Paga! ¡Paga! ¡Paga lo que debes! ¡Paga! ¡Paga! ¡Paga lo que debes! ¡Envergüenza! ¡Nadie se escucha! ¡Paga lo que debes! ¡Nadie se escucha! ¡Unión! ¡Acción! ¡Auto-selección! ¡Unión! ¡Acción! ¡Auto-selección! ¡Y así! ¡Así! ¡Ni un paso atrás! ¡Este garito! ¡Lo vamos a quemar! ¡Así! ¡Así! ¡Ni un paso atrás! ¡Este garito! ¡Lo vamos a quemar! ¡No! 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 ¡Aquí curiosamente en el consultor tenemos los objetos que deben de ser al resto y de los barricones, eh! Pero debes tener concesidad, eh! ¡Este! ¡Y cuando nos gusta el colector, eh! La persona que nos está llevando todo ese dinero está mal echando la pintura de sus trabajadores. ¡Entonces! ¡Dime yo aquí! ¡Si te lo tratamos para gusto! ¡No creo que no! ¡Por eso, eh! Tenga, por esto, este gaco! El impuesto se mantiene a su 천-dalcol activo y conmativo contra este local comercial llamado DJCTO. Contra el local de Juan, contra el local este sedentero con buen ambiente y demás, pero que en cuestión de relaciones laborales está en la época de los labios he лесo técnicos. Y San Jardón, que le dice querencia, que no! Que le trabaja un gallota de todo. Y eso es lo que tiene que hacer con marcha, porque trabaja, pues él tiene que llevar su dinero y no que se lo lleve el mozalbete este para sus rayas, sus yates y sus cositas por ahí. Nada, para esto no hay crisis, ¿no? La crisis solamente para nosotros. ¿Y qué? Y esperamos a que la justicia burguesa nos salga de la cosa, ¿no? La cola del paro sigue subiendo desde sepa, entonces me parece que no está funcionando nada. La única solución que hay es acabar con el Estado, con sus reformistas y con todos los oficinadores que hay a costa del Estado. Ahí es donde está el verdadero agujero de la crisis, un gran cariño de Rodrigo Rato, este hombre de 20% y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta en duda. Lo que hay que hacer es hacer la calculadora y sumando todo lo que se está malversando y ahí es donde está la verdadera crisis, por lo menos el agujero. Porque luego lo otro que hay montado para la crisis, lo tenéis que tener claro, es para ir perdiendo derechos, ¿eh? Es para hacer nosotros trabajar el tiempo que ellos quieran, de la manera que ellos quieran, sin poder no hablar de rosa, ¿entiendes? Y por un plato de lentejas. Me parece, me parece que como no cambiemos el orden de las cosas, me parece que vamos muy mal y vamos al secularismo. Ya va siendo hora de que os organizéis, dejéis ya esas tonterías de votaciones y demás porque no conllevan nada, bueno, y la ley es parda. La manera de liar la parda es acabarlo con el Estado de una vez, acabar con su autoridad, con su autoritarismo y sobre todo con su fascismo. Es la única manera de acabar con todo y de luchar por una justicia plena, verdadera para todos. ¡Muerta el Estado y viva la anarquía! ¡Que cago en Dios!